Un muchacho, él me manoteó la mano y me partió el celular. El celular mío yo lo había comprado, cuesta 53 mil 500 pesos. Él está aquí detenido, yo vine a presentarme porque yo quiero que él me pague mi celular. Aparte de eso, ¿qué más te hizo él? Él me amenazó que me iba a matar después que yo le reclamé porque él me manoteó y me partió el celular. ¿Qué cuesta tu celular? Cuesta 53 mil 500 pesos. ¿Por qué pasó esto? Ellos habían invadido unos terrenos, la policía fue, se presentó, ellos le entran a tiro y después salieron para la calle, quemaron goma y vaina y yo iba pasando con mi celular en la mano y pensaba que yo lo estaba grabando y me manoteó el celular y me lo partió. ¿Qué te dijo en ese momento él? Cuando yo le reclamé, él me dijo que me iba a matar, que él no me lo iba a pagar. Yo le dije, eso me lo paga tú por la buena o por la mala, como tú quieras pagármelo, por eso me lo vas tú a pagar. ¿A quién tú responsabilices entonces? Él se llama Sandy. Él es de ahí para en Villa Hortense, ahí tiene el celular en Villa Hortense y va a ir nada. Bueno, ¿qué espera entonces de lo delante de las autoridades? Que me paguen mi celular, eso es lo que yo quiero. No, 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 no Amén.